¿Cómo haces para vivir sin cinco meses de pago? Hermano, es terrible. Son las seis de la mañana con 27 minutos. Rápidamente entramos en contacto con Fabián Bayas, que es analista internacional. Y es que Bolivia no está céfala, al menos por ahora ya tiene una gobernante, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la situación? Y a mí me gustaría saber, Fabián, ¿en qué situación nos ponemos los peruanos con el apoyo que hemos dado al vuelo de Evo Morales hacia México cuando los otros países alrededor, por lo menos, le decían, no señor, por aquí no pase. Fabián Bayas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José y Manuel, ¿cómo está? Gusto de saludarle, Fabián. Bueno, la verdad es que todavía la historia acerca de lo que ha sido escalado de Morales a México todavía no está muy clara, porque hay versiones un poco ecocadas acerca de cuál ha sido verdaderamente la ruta que ha tomado Morales, porque parece que hay diferentes narrativas acerca de lo que ha hecho el apoyo que ha dado el gobierno peruano, ¿no? Yo quiero establecer lo siguiente, independientemente de los colores políticos y las preferencias, las simpatías o antipatías que el señor Evo Morales, digamos, esto genera, yo creo que siempre es bueno dar asistencia humanitaria a un líder en problemas. Y en este caso, siendo Morales, teniendo muy buenas relaciones con el Perú, acabamos de tener un gabinete... Nacional. Nacional. Hemos tenido, independientemente de los gobiernos, ya sea tanto del gobierno de Toledo, en el gobierno de PPK, en el gobierno de García, y en el último gobierno del presidente Vizcarra, hemos tenido muy buenas relaciones. Entonces, la asistencia humanitaria, en el momento que es atacado, su casa es devastada, era totalmente pertinente, ¿no? Es injustificable, independientemente de lo que podamos pensar acerca de lo que ha ocurrido en Bolivia, yo creo que era necesario darle todo el apoyo al líder... Bueno, lo que ha dicho el canciller Ebrard de México es que, de vuelta, le hemos negado, ¿no? El asunto de que pueda ser una escala técnica para reabastecimiento de combustible, de tal manera que han tenido que buscar luego una salida por Brasil, que finalmente terminó siendo aceptada, y solo autorizamos el uso de... para sobrevolos de nuestro cielo, para luego irse a territorio de mar internacional. Esta actitud no parece, digamos, muy solidaria, muy generosa, frente a lo que ha estado ocurriendo en Bolivia y con Evo Morales. Insisto, como dice usted, señor Bayas, más allá de posturas políticas, ¿no? Pero Vizcarra ha dicho que se le dio todas las facilidades, pero parece que no. Es lo que ha dicho el presidente. Pero parece que no, ¿no? Yo creo que se imponen acá razones humanitarias antes que razones políticas. La vida de un ser humano, su situación tan excrema que tenía el señor Morales, y cuando su seguridad estaba en peligro y ante el caos que hay en Bolivia, yo creo que se justificaba totalmente el apoyo que le ha dado el Estado peruano al líder boliviano. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos adheramos a su posición política ni lo que ha sucedido, ¿no? Como ha sido aparentemente, de acuerdo al informe lapiario de lo que es la OEA, acerca del fraude electoral que se ha aportado. Ahora, Fabián, ¿cuál es la situación exactamente de Bolivia? Ayer, bueno, se ha proclamado, literalmente se ha proclamado, en un congreso que además se le lucía vacío, en Bolivia, en La Paz, la señora Áñez, Yanira Áñez. Parece que la gente más ha hecho huelga, ¿no? No ha querido asistir al congreso. ¿Cuál es la situación? Es decir, incluso ayer el señor Ebrard ha dicho una frase que a mí me llamó poderosamente la atención, porque dijo exactamente, cuando estaba hablando de los vericuetos que tuvieron que hacer para la salida de Morales, dijo, finalmente recibimos la autorización del representante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y dijo, ahora ya sabemos quién manda. O sea, ese es un síntoma. ¿Quién está mandando en Bolivia? ¿Cuál es la situación de Bolivia a partir de ahora, Fabián? A ver, la situación de caos y la situación acéfala con la misma renuncia, no solamente del presidente Morales, sino también del vicepresidente García, también del presidente del Senado, de diputados, ha generado un vacío del poder o generó un vacío del poder que justamente esta juridicación de la señora Áñez está tratando de llenar, que institucionalmente, debido a que se encuentra a Cefala Bolivia, debería haber autoridad ante el caos social y reina de esta actualidad. Entonces, era necesario establecer una autoridad. Ahora, es cierto que el procedimiento no ha sido el más deseable, porque debió ser proclamado por el Congreso completo, y tenemos entendido de que no hubo ningún miembro del partido más que domina la Asamblea Nacional presente en el momento de la juramentación de la señora Áñez, ¿no? Entonces, yo creo que Bolivia, vamos a decirle en este momento, está luchando por legitimar una situación institucional en medio del caos dejado por esta renuncia que tuvo Morales, el cual lo presenta a nivel mundial como un golpe de Estado. Y seguramente va a demorar un par de días para que se estabilice la cosa en Bolivia. Con esos días de estabilidad, yo no sé cómo van a ser magia, tal vez, para llegar al 22 de enero con las próximas elecciones. Es lo que anunció la señora Áñez. Fabián, muy gentil, muchas gracias. Ha sido Fabián Vallas, internacionalista, hablando sobre lo que ha ocurrido ayer en relación a las supuestas facilidades dadas al vuelo de Evo Morales desde Bolivia. Pero tendremos que regresar en algún momento con el análisis de lo que está pasando en el continente, que es importante. Chile, hermano. Sí, en todos lados, está fregada la cosa. ¡Pausa!